muy buenas a todos los suscriptores y audiencias de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de andrew 54 y ya sabes bueno pues después de la pequeña tradición que tuvo el juego por fin ya salieron nuevas partituras nuevas misiones y sobre todo pues por como les expliqué en las noticias anteriores la nueva continuación de la historia principal del juego en el cual ya es el acto 4 la conclusión de la historia del capítulo número 5 donde tenemos a acá muy como protagonista bueno yo no vengo a hacer este vídeo sobre esto sino sobre las misiones de las estatuillas que están partidas entre nivel inter entre nivel principiante intermedio y avanzados y pues déjenme decirles que me encontré con unas buenas sorpresas sobre todo el modo múltiple pensaba que no iban a sacar estos modos en el modo múltiple pero parece que estaba totalmente equivocado así como ustedes pueden ver amigos en el modo múltiple también aparece en modo principiante como este modo intermedio y modo avanzado para los tres categorías y para los tres sellos y las tres estatuillas lo cual quiere decir que pues obviamente son misiones ultra 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 difíciles bueno porque vamos a ver una vez las misiones que tan difíciles son y déjenme decirles que seguramente en instrucción del vídeo ya ustedes vieron lo difícil que era esa vaina o sea este está bastante difícil o sea incluso para mí bueno yo siendo un jugador gratuito pues no tenía como muchas opciones y como no tengo como una un escuadrón muy bien diseñado para poder pasar esto es sin amigos y entonces por lo tanto tuve que pues arriesgarme a hacerlo con amigos y este es el equipo que pues obviamente utilice el equipo terfín como líder dark terfín como líder explica chloe es muy buena en estos casos chloe es extremadamente necesario utilizarla aquí debido a su protección con restados anormales tenemos aisha también no la tengo bien elevada que digamos pero pues digamos que puede más o menos servir más o menos más o menos hasta un cierto grado sí y pues como amigo estaba mirando unos cuantas unos cuantos amigos por acá pero pues lamentablemente no hay muchos que pues den la talla aquí sí digamos por ecuación y todo no hago muy muy bien la talla así que pues decidí utilizar este espica que no me quedaba más otra opción más no me quedaba otra opción más así que pues sí utilizarlas ahí segunda pues lo que teníamos acá sí obviamente en estos casos la habilidad de reacción de terfín que dice esta no la equipo porque 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 esa habilidad solamente devuelve el 50% del daño generado con pues a la unidad y pues en algunos casos como los enemigos lanzan sus técnicas desde un lugar muy lejano pues obviamente no se va a activar pero pues qué pasa aquí porque equipo counter counter strike debido a su habilidad pasiva contra goliath saga este le incrementaban bastante sus defensas 422 de defensa gracias a también su escudo arco iris que es bastante elevada la defensa física que tiene esta unidad ahora y pues esto hace que su contra de contra extra que evoluciona contra el cual ya sé que es una contra bastante interesante si la misma que la que tiene explica obviamente contra el cual ya se ve entonces por lo tanto explica y te fin son muy parecidas en ese sentido la idea de la clave aquí es por sus habilidades básicas de para el sagrado pieta la cual permite recuperar puntos a las unidades y además de recuperar las de sus estados anormales bueno es que hace que sean obviamente pues porque en esta misión está nuestra molesta y querida de argant y de argant creo que se llama así en el global se la cual causa sentencia de muerte 100% chance así que pues obviamente que lo está ahí para poder quitarnos ese estado anormal a nuestras pequeñas unidades hay ya sobre todo por sus ataques mágicos es bastante fuerte y por sus ataques por disparo los cuales son vas a ser útiles más tarde en el juego sí bueno voy a dejarlo con sin animaciones para ver cómo se hace esta misión así que pues aquí empezamos el reto de una vez porque estas misiones no son nada fáciles amigos no son nada nada fácil si ustedes han logrado hacerlo sin amigos los felicito sí pero como yo soy jugador gratuito free to play puramente pues a los jugadores gratuitos y les quedó un poquito más sea la cosa y empezamos con nuestro pequeño este víctor que es un estrés este víctor totalmente ahí después de decir vamos a mostrarles cómo son las unidades 5.500 puntos de vida 9.900 y este debe de estarme pero re roto desde esta vez me mete con nueve mil puntos a ver si me puede matar y sobre todo porque tiene resistencia total ataques por corte entonces por lo tanto no importa si ustedes utilizan gigantes aquí no le van a hacer más que un punto de daño con a betel y no importa así que gigantes es inútil en esa misión así que pues incluso los múltiples ya lo he probado gigantes es inútil así que no intenten bajo ninguna circunstancia utilizar gigantes aquí porque pues dar tal ya puede aplicar sentencia de muerte y pues obviamente los puntos de vida de todas las unidades que se ven aquí están demasiado elevados y esto no es todo porque van a aparecer enemigos muchísimo más adelante por ejemplo sacó de 9.240 defensa 911 huy juan muchas así que estaban están re rotas todas las unidades aquí así que pues hay que tener mucho cuidado así que pues vamos a hacer esto muy rápido para ver cómo yo lo hago a ver si dejo las unidades vivas todas de nuevo porque la anterior vez que la hice sí creo que fue como un milagro ya ahorita van a ver después por qué así que sigamos con el vídeo en Borapio aquí vamos y Ahora bien, vamos a comentar un poquito más acerca de esta parte Aquí se viene la parte difícil debido a Gerald y a Natalie Estas unidades están bien, bien rotas Así que es imperativo acabar con ellas Debido a que Natalie empieza a aumentar el ataque de todos sus aliados paulatinamente Y cada vez este ataque va siendo mayor Especialmente con Gerald ya que Gerald tiene aumento total a ataques por perforación Haciendo esto que sea muchísimo, pero muchísimo más feo el daño que pueda generar este tal Gerald Así que pues, obviamente como ustedes pueden ver Como ustedes pueden ver aquí hay que tomar como imperancia derrotar a Gerald y a Natalie al mismo tiempo Lo más rápido posible Por eso es que aquí estamos utilizando a Spica como para poder ayudarnos en este apartado Así que bueno, sigamos con esto, vamos a recuperar puntos de vida aquí Y sigamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!